Confinado a tu amor Que te brindo Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadena esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi De esta manera Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Mil billetes de amor Se desbordan En mis sueños Me encadenan esta pasión Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadename esta pasión No compadezcas No hay confianza No hay confianza Y es de mi amor No mi amor Condéname Condéname a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Me lleva tu pasión Me lleva tu pasión Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Déjame a tu amor Yo te lo ruego Mira Que mi sentencia Aún para ti En este amor Es una perpetua Déjame a tu amor Yo te lo ruego Oye Yo botaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En esta celda Déjame a tu amor Yo te lo ruego Que yo no quiero Fíanse en este amor Que me liberé De tus caderas Por favor Condéname a tu amor Yo te lo ruego Condéname Castigame Que de tu pertenecer No quiero salir Por favor Oh, déjame a tu amor, yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor que te brindo por el sol Tengo preso el corazón El gallo, salcero, anda suelto Cuidado que te pisa Condéname a tu amor Que de tu cárcel yo no quiero salir Condéname a tu amor En esta prisión del amor yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero condéname, no me tengas compasión Condéname a tu amor Encadenado con tu pasión Condéname a tu amor Condéname, condéname, castigame Condéname a tu amor Oye, yo quiero una perpetua Con tu amor Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido de ayer Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben Ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tu no serviste pa' nada, mami Y al zapa con yo te eche ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tu eres el diario, la prensa Radio Bemba, Radio Bemba Sacuda doble fea Sacuda doble fea Disculpa doble fea Sacuda doble fea Doctor,ениpera delpe Ari第5 Casuda das ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy, Polito, váme tú pa' la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Tienes alma de papá Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te traje Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia, y así podrá comprender ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!